Hola señores, hoy vamos a practicar la nueva escena que vamos a practicar el proyecto final ¿Todo el proyecto final? ¿Todo el proyecto final? Sí ¿Todo el proyecto final? Sí ¿Todo el proyecto final? ¡Acción! ¿Malo? ¿Oye al warrior? No, hijo Sí ¿No? ¿Dóctor? ¿Dóctor? ¿No se puede? Ahhhh No, 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 no Es un buen operativo Necesitamos ser más emocionante ¿Sí? Más emocionante ¿Sí? Caliente Otra vez más Otra vez más y no ¿No? ¿Muy a la vez? ¿Todo el proyecto final? ¿Una arenas? ¿Mi hijo? ¿Más emocionante? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!